Bendito seas por siempre Señor, te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor. Bendito seas Señor, por este pan que nos viste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor, bendito seas Señor, bendito tú nos lo diste, fruto de la vida y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor.